La Palabra del Señor Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en el día de hoy, hoy con esta gran fiesta, la fiesta del apóstol Santiago. Escuchamos la Palabra de Dios que nos acompaña en el día de hoy, la tomamos de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Nosotros, hermanos, el tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y que no proviene de nosotros los hombres. Nos aprieta por todas partes, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús para que también nosotros, con la vida de Jesús, se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte está actuando en nosotros y la vida en nosotros, teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito. Creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con ustedes. Queridos amigos, qué hermosa esta reflexión de San Pablo. Había entonces una ya que llegan y entonces comienzan a mostrarnos todas las dificultades y vicisitudes que pasa un profeta, todas las dificultades y vicisitudes que pasa en realidad a un cristiano, porque todos somos profetas, sacerdotes y reyes. Pero atención, todos estos elementos y esta gracia que Dios nos ha dado, queridos amigos, y le compara con vasija de barro. Quiere decir que somos débiles. Quiere decir que la gracia de Dios está en vasijas de barro. Aquí, queridos amigos, simplemente somos instrumentos en manos del Señor. La gracia de Dios que nos acompaña y la gracia de Dios que nos ayuda. Pero tenemos que reconocer que es Dios el que actúa. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.